Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córrenle por su acordeón que la clase ya va a comenzar y pues un saludo para todos y cada uno de ustedes amigos y nos vamos rápidamente con una cancioncita bueno esto más bien es un corrido un corrido que se llama la tumba de villa la pidieron ya hace días la vamos a sacar en un tono de fa mayor en el acordeón de sol vamos a ver tumba de villa acordeón de sol y tono de fa a ver como estuvo vamos otra vez despacito pues ahí esta la música amigos esta es la musiquita vamos a ver cuantos jilgueros dicen son tledeo pasa vamos a meterle este adornito ahí pero hay que tristes cantan esas avecillas van a chihuahua a llorar sobre el parrán donde descansa el general francisco villa y lloran al ver a ver como estuvo este y lloran al ver esta es una segunda viene siendo un do lloran al ver a ver este adornito vamos a verlo más despacio desde luego no es la música de los alegres de terán estos son los adornos que le puse yo es algo parecido o sea es de la misma los mismos adornos que manejamos normalmente pero pero que no son exactamente los de la canción entonces eso es para que se vea diferente ¿verdad? lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre genera sin un clave sin flor ninguna solo hojas secas que le ofrenda el vendaval y ahí entra son dos versos y música dos versos y música dos versos y se termina y más o menos esa es la musiquita vamos a darle otra vuelta entonces es cuantos quilgueros y sensont les veo pasar pero que tristes cantan esas abecillas van a chihuahua a llorar sobre parra donde descansa el general Francisco Villa y lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general sin un clave sin un clave sin flor ninguna sin flor ninguna cuando la hoja seca que le ofrenda el vendaval y música y música y bueno y bueno pues es toda la musiquita amigos nos vamos con lo del final es un verso que dice adiós adiós es lo mismo del principio todos los versos van dando vuelta por donde mismo por donde mismo dice adiós adiós mis abecillas yo también quiero recordarle a mi nación que hay en parra descansa billa descansa billa en el regazo del lugar que tanto amor y al final y bueno amigos pues esa es toda la musiquita espero que les sirva y nos vemos en el próximo video suscríbete